Llegando y reventando en el Distrito Federal Moleando y colaboro con panteras de carnal Sin ir picando el chueco, sin mirar, con antifaz Que el colmillo los tenemos listos y para coronar A todo lo que da, si ya se la sabe mi rey Regando el puro mole del Distrito a Monterrey Como debe de Jessy, como debe de ser guacamoloso De mi chante, pa' su chante, pincho oriel Regado, mirado, marado, tirando, quelando con todo Todos los sin miedo, con toño, pepita, salvaje, fluyendo Calleja, con noce, ya sabe mi chanco, faltoso de esquina Soy la vecindad, armando los chunchos de mi ciudad Indicio final, café, tu encargado, lo tomo, consumo y demás Me miras, me tufas, me guayas, me violas, sabes que con todo mi perro Siempre te lo enmente y nunca bajes la guarda campeón Vibra, chida, fibra, neta, mi línea es fuera de control Mira, lica, aplica, bendita, familia, 3-4-2 Me llame el sindicato, tira mole, re cabrón Oriel, si bien a cargo, con Pantera en el cantón Del Albarrio, Obregón, Puerta Grande y Monterrey Equipo Golden Boy, nos damos razas y también Me llame el sindicato, junto a 3-42 Chicoteando acá la gente, mamachoncha en el cantón Albarrio, Obregón, Puerta Grande y Monterrey La nueva sensación, del norte y con aquel Aquí si controlamos, navegamos siempre en Maltas Cerrimos y el distrito controlando todo el mapa Y siempre la arreglamos, nos enfrentamos donde sea Que el Oriel con el Pantera nunca bajaron bandera Donde quiera, quien quiera, que se arme la pelotera Nos venimos presumiendo, aquí somos perros de guerra Y que se vea Todo lo que andan ladrando Que con el perro traigo rabia Y aquí no calazo el labia Yo carezco de paciencia y mi puño es el que habla Y si usted no debe nada, compa, para que se traba Ya no hay nada que nos pare cuando hacemos conexión Avanzamos siempre, siempre, directo de Nuevo León Compa, que traigo la tropa Que el para atrás no da Si quiere comprobar, nos venga ya, verá Vivimos, lo inventamos, a los falsos reventamos Este es el factor inverso, me llames el sindicato Me llame el sindicato, tiramole re cabrón Oriente y bien a cargo con Pantera en el cantón El Alba, Río, Brevón, Puerta Grande y Monterrey Equipo Golden Boy, nos damos razas y también Me llame el sindicato junto a 342 Chicoteando acá la gente, mamachonchan del cantón Alba, Río, Brevón, Puerta Grande y Monterrey La nueva sensación, del norte y con aquel Óyenos bien, siguachanos men Retoma mi gente y la tuya también Óyenos bien, siguachanos men Sabor de distrito y sonando Monterrey Óyenos bien, siguachanos men Retoma mi gente y la tuya también Óyenos bien, siguachanos men Sabor de distrito y sonando Monterrey Óyenos bien, siguachanos men